Realmente este es uno de los enfermedades más importantes en los datos. Como tú dijiste puede ser hasta en el 14 por ciento de la población, pero realmente es una enfermedad que puede variar muchísimo de qué tan prevalente es en una población, o sea en un área que en otra área. Ahorita te comento bien de por qué es tan importante el virus, pero sí es algo que llama mucho la atención a los tutores, a los humanos que tienen gatos, porque el nombre no nos asusta, nos asusta bastante porque hay una enfermedad con un nombre similar que sí tienen cierta relación en cuanto al tipo de virus que son, o sea el virus de inmunodeficiencia humana, que también cuando ya las personas tienen signos asociados a baja de defensa se llama SIDA y en gatos también pueden tener, cuando tienen el virus de inmunodeficiencia felina y cuando tienen baja de defensa importantes, muchas enfermedades también se dice SIDA, pues asusta a muchas personas. SIDA, SIDA, una enfermedad incurable, mortal, que ya ha tenido muchos avances en humanos, pero nos da miedo por la historia que tiene. Y en gatos sí, es un virus singular y la enfermedad se llama igual, pero el virus de los gatos no afecta a los humanos, definitivamente no, y el virus de los humanos no afecta a los gatos, son virus especie específicos. Entonces, por ahí tenemos que no tener tanto miedo, más bien no tener miedo en lo absoluto de que nos puedan transmitir la enfermedad. Y como también ya se ha visto en la enfermedad humana, que ya hay un control mucho más importante de la enfermedad, en los gatos el virus, aunque es incurable, es una enfermedad incurable, tampoco es una sentencia de muerte terrible. O sea, es una enfermedad que también puede estar dormida muchos años en los gatos y, de hecho, en muchos gatos con cuidados adecuados y que no cambian tanto el estilo de vida de las personas ni de sus gatos, pueden llegar a vivir la expectativa de vida normal de cualquier otro gato que no tuviera esa enfermedad. Entonces, sí, es una enfermedad que a veces nos hace sonar alarmas, pero no debería haber, o sea, a tal magnitud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.